¡A la Piedra no le agrada luchar contra una niña pequeña y ciega! A mí me parece que tienes miedo, Piedra. La Piedra ha superado su desagrado. ¡Y ahora está listo para hacerte picadillo! Cuando estés listo, Guijarro. ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡La ganadora y sigue como campeona, la bandida ciega! ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! ¡Gracias! ¡Gracias!